Hola, buenas noches, lectores de Revista Contenido. Ellos son tuiteros que tuvieron la oportunidad de estar en hangout con los candidatos a la presidencia. Nosotros hemos insistido y lo que hemos planteado desde el principio es que una invitación es para todos los candidatos. A mí me sorprendió mucho la calidez de Josefina, su trato, su trato cariñoso, y ciertamente tenerla frente a frente es otra cosa, es otra impresión que la que da en televisión o en la plaza pública. Y yo concuerdo igual con Rodrigo, que uno de los temas importantes de la primera TweetCamp fue ese, porque ves a un candidato, la acción nacional, que siempre ha sido como un poco, no sé, distante a la gente, un poco rebuscado en la respuesta, huyendo de la participación ciudadana. A mí se me hizo un buen ejemplo el hecho de que Josefina se haya portado de esta manera.